¿Cómo fue físicamente don Pedro Domingo Murillo y cuál era su personalidad? Pedro Domingo Murillo, el caudillo máximo del movimiento libertario del 16 de julio, era un hombre alto, bien parecido, de una regular gordura, trigueño amarillento, con algunas pecas en la cara. Tenía una frente amplia y ojos grandes y negros, con una mirada vivaz, despierta y penetrante, poseía una nariz aguileña y una boca grande, de risa agria y a veces un poco sarcástica, y solo se le veía reír francamente con sus amigos de confianza, pues debía ocultar las caries de algunos dientes. Su cabello era negrísimo y un tanto áspero, peinado y recogido sobre la nuca, en una gruesa trenza, cuidadosamente anodada con cintas. Asimismo, era delicado y escrupuloso en el vestir, siempre engalanado con la moda de la época. Era una persona muy inteligente y astuta, aunque reservado en su trato íntimo, pero elocuente cuando se dirigía al público. Tenía una postura noble y un mirar atrevido, caminaba siempre con la cabeza en alto, como queriendo contemplar audazmente al cielo, como si de él quisiera tomar el temple de su poder, para la fuerza de las ideas que tenía en la imaginación. Encuentra esto y mucho más en la revista Ahora Historias y Leyendas de Bolivia, rumbo a los 200 años de la independencia nacional.